Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Aquí estoy en vuestra divina presencia, Jesús mío, para visitaros. He venido, Señor, porque me habéis llamado. Vuestra presencia real en la Sagrada Eucaristía es el eco de aquellas palabras que nos dirigís en el Evangelio. Venid a mí todos los que estéis cargados con vuestras miserias y pecados y yo os aliviaré. Aquí vengo, pues, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento del altar, tan real y verdaderamente como estabais en Belén, como estabais en la cruz y como estáis ahora en el cielo. Espero en vos, que sois poderoso y bueno, para santificar mi alma y salvarme. Os amo con todo mi corazón, porque sois la bondad infinita, digno de ser amado de todas las criaturas del cielo y de la tierra, y me habéis amado hasta derramar vuestra sangre y dar vuestra vida en la cruz por mí. Vengo aquí a buscar un refugio contra la corrupción del mundo. En el mundo todo es falsedad y mentira. Vengo a vos que sois la verdad eterna. El mundo está lleno de abismos de iniquidad. Vengo a vos que sois el único camino de la felicidad. En el mundo todo es sensualidad y pecado. Vengo a vos que sois vida y santidad de las almas. Dadme luz, Señor. Que yo os vea presente en el sagrario con los ojos de la fe, y que mi corazón beba hasta saciarse de la fuente del amor divino que brota de vuestro corazón sacramentado. Creo, Jesús mío, que sois el Hijo de Dios vivo, que habéis muerto en la cruz por mí, y estéis ahora real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Os pido perdón de todos mis pecados. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros. Venid a mi corazón. Os abrazo. No os apartéis jamás de mí. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me habéis recibido y permitido gozar de vuestra presencia y compañía amorosas. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece vuestra amistad divina. Dadme vuestra bendición y concédenme todas las gracias que necesito para amaros y serviros con la mayor fidelidad. Bendice, Señor, a nuestro santísimo Padre el Papa, vuestro vicario en la tierra. Iluminale, santificale y líbrale de todos sus enemigos. Bendice a vuestra Iglesia Santa, y haced que su luz brille en todas las naciones, y que los paganos conozcan y adoren al único verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Bendice a vuestros sacerdotes, santificalos y multiplícalos. Bendice y protege a nuestra nación. Bendice a todos nuestros bienhechores, y concédeles la bienaventura ansiedad eterna. Bendice a los que nos han ofendido y colmalos de beneficios. Bendice a todos nuestros familiares, y haced que vivan todos en vuestra gracia y amistad y que un día nos reunamos en la gloria. Da el descanso eterno a todas las almas de los fieles difuntos que están en el purgatorio. Da la salud a los enfermos. Convierte a todos los pecadores. Danos a todos vuestro divino amor, para que la fe que nos impide ahora ver vuestro santísimo rostro se convierta un día en luz esplendorosa en la gloria, donde en unidad con el Padre y el Espíritu Santo te alabemos y bendigamos, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.